¡Espero que vaya a hacer lo mejor que vea! Gente, estamos de vuelta en un nuevo vídeo, porque ya en el vídeo anterior avisé de que voy a hacer vídeos cuando a mí me apetezca, la verdad. Y hoy os tengo un juego bastante raro, bastante bizarro, la verdad, que es una novela gráfica, cosa que yo nunca había jugado una novela gráfica, es la primera novela gráfica que juego. Y en Steam tiene votos extremadamente positivos. Fue una locura y dije, bueno, me la pillé, la verdad, que se me estaba rebajado. Vale como 50 céntimos o así. Y también está la segunda parte. El juego se llama un saco de leche dentro de un saco de leche dentro de un saco de leche. No es coño, se llama así, gente. Por lo que estuve jugando va de ir a comprar leche, pero por el camino hay ciertas dificultades, ¿no? Y también hay una narrativa porque es una novela visual, gente. Dicho esto, si queréis ver la segunda parte, pues dejadme un like. Abajo en la descripción está mi canal de Twitch, que ahí estoy jugando también en Dark Souls, lo estoy jugando ahora. Saben jugar en los de este... Aparte hay jugando cosillas, gente. Está abajo en la descripción. Y poca más gente lo dejo en el vídeo, ¿no? Vamos allá. Escribe tu nombre. Eh... Pitingo. Voy de camino al super, ensayando mi discurso. Hace tanto que no es algo que he olvidado las palabras que se usan cuando entras en una tienda. Voy camino al super. ¿Con quién hablas? Me imagino... Me imagino como un personaje de videojuego. Y si me ayuda a aclarar las ideas. ¿Qué juego? Bueno, ya sabes. Los juegos son los que puedes ver los pensamientos del personaje en la pantalla, ¿sabes? Como ahora mismo. Así que pensé, si alguien lee mis pensamientos tendré que estar muy concentrada para no cargarla. Ja, ja. Vale. Nuestro personaje es chica. Tomo una bocanada de aire. Hola. ¿Puedo...? Mierda. Se me ha olvidado. Décimo noveno intento y vuelvo a fallar. Me muerdo los labios enfadada. Venga. Otra vez. Hola. ¿Puedo comprar...? Está ensayando antes de ir a comprar. Como que... Vale. Creo que somos una persona que... Que como que tiene... Ah, ¿cómo se llama la fobia esta, tío? Al exterior y a la gente, ¿no? Socializar y tal, ¿no? El tuyo. Caray. Una palabra entera más. Gracias. Me estoy forzando mucho. Mi opinión, esta vez... La L ha suena más larga que otras veces. La L. ¿Crees que es el momento? ¿El momento de qué? ¿Quién sabe? ¿La? ¿Puedo...? Buf. Mejor me caño. Ah, mía. Para no. Ya, ya. A comprar leche, tío. Ah, mía. No te preocupes. Estamos chillin', janta. Bueno. Por cierto. Ha estado caminando con el pie izquierdo en el asfaltado. Y el derecho en la hierba durante un minuto entero. ¿Eh, eh, eh? Mi pena derecha se detiene en el aire. ¿Cuánto? 50 pasos en el asfalto y 51 en hierba. ¿Pero qué te pasa en la cabeza, amiga? Tienes que deshacer el paso anterior. ¿Qué? Jejeje. ¿Cómo lo hago? Esta no es la primera vez. Venga, te enseñaron cómo hacerlo. Eres tan estúpida. Joder, vamos a animarla. Ya que va a comprar un saco de leche dentro del saco de leche. Vamos a animarla, ¿no? No, no me acuerdo. Estoy a punto de romper a llorar. Estoy a punto de romper a llorar. ¿Me toca cómo...? No sé qué toca, no sé qué toca. No sé qué toca. No. ¿Qué he hecho, gente? Vuelvo a empezar. Entonces, primer paso. Da un paso hacia atrás para poner tu pie exactamente sobre tu huella. ¿What the fuck? Pero no vamos a comprar leche. Espera, espera. ¿Cómo va a ser el primer paso? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Sería el cuan... 50 segundos. Pero espera. Si voy hacia atrás, entonces sería el cuan... El quincuagésimo no tiene sentido. No tiene sentido a lo mismo que estoy, gente. Ahí los mocos. Durísimos. Eso sí que no tiene sentido. Claro, tiene razón. Si voy hacia atrás, no es el primero. Es el quincuagésimo. Vale, vale. Quincuagésimo. Paso. Da paso hacia atrás para poner tu pie sobre tu huella. Oye, ¿podrías... ¿Podrías parafrasearlo un poco? ¿Al menos? No puedes repetir una frase sin caminar... Vamos a pasar. Vamos a pasar. No puedes repetir una frase sin cambiar al menos una palabra. La gente no habla así. Vamos a comprar leche, gente. Es que no lo entiendo. La que está liando. No tiene remedio. Lo pone como si fuese mi culpa. La tienda cierra en una hora. Así que... Te la vas a cargar si no compras leche. Cagaste, amiga. Mierda, es verdad. Así que... ¿Estás lista? Estamos listos para ir a comprar leche, gente. Cambia la posición de la pierna gentilmente. Observando con atención la espesa hierba. ¿Vale? Fumada histórica, ¿no? Cuando entro en la tienda... Le pregunto a la primera persona que encuentro. ¿Esto es una tienda? Vale. Hola. ¿Puedo...? ¡Oh! Esto es una persona. Perdona. ¿Qué? ¡Oh! ¿Perdona, qué? ¡Oh! ¿Perdona, qué? ¡Oh! ¿Perdona, qué? ¡Oh! No estoy sin aposta, gente. Estoy leyendo lo que pone abajo, ¿eh? Estoy dando siguiente, ¿eh? ¿Perdona, qué? ¡Oh! Mejor que no lo hagas. Es claro que no va a cambiar su diálogo. Te arraigas a caer en un buque infinito. ¿Perdona, qué? ¡Oh! ¿Perdona, qué? ¡Oh! ¿Perdona, qué? ¡Oh! ¿Perdona, qué? ¿Perdona, qué? ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué intenta decirte? Intenta asustarme, pero... ¿Cómo sabe que me aterra la letra O? Me estoy dando al lado, ¿eh, gente? No es coña, ¿eh? ¿Qué tiene de aterrador? Cada vez que la imagino, tengo una visión aterradora. ¿Te imaginas que lo di al lado para hacer algo extraembólico? O sea, está guapísimo. ¿Puedo mostrarlo? ¿Explicarlo? ¿Qué intenta decirte al lado? Algo así. Ah, vale, ¿qué? Eso es lo que le permite la O, ¿no? Esa imagen. Vale. Por lo tanto, seguiré ignorando su pregunta. ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! Voy a ser un cero. Voy a ser un cero, ¿eh? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Reúno toda mi voluntad en un puño. ¡Oh! Como diga, ¿qué me de cojono? ¡Oh! Y se pida. Mi interlocutor tiembla y se va. Arrastrándose. Se lo ha repetido lo que él ha dicho. Pues sí. Ya ha funcionado. Hazlo más a menudo. Espera. He dicho que se adaptaba, pero... ¿Realmente se adaptaba? Ni siquiera le he mirado. ¿Cuándo has dicho eso exactamente? Ahora mismo, es verdad. Lo he dicho ahora mismo. Me está rayando el juego. Yo no lo he oído, Yoshi. Estás intentando distraerme. Pero sé que mis palabras se han mostrado en la pantalla. Es cierto, amiga. Yo lo he leído. Estoy de pie junto a los estantes. En los estantes hay bolsas de leche. ¿Por eso se llama, gente? Leche. Dentro de un saco de leche. Dentro de un saco de leche. Ambos estantes... Ambos estamos de pie y la leche tumbada. O quizá... Frena. Recuerda siquiera a que has venido a comprar leche. ¿No? A comprar leche. ¿Qué compra leche? ¿Quién dice? Pues compra. ¿Aquí? Obviamente. ¿Qué debería responder según tú? Supongo que algo como... Aquí, ¿no? Porque aquí, ¿no? Si esto es un súper con leche, ¿no? Aquí, ¿no? Coge la bolsa y ve a la caja. Me pone de los nervios. Me ponen un poco de los putos nervios, la verdad. Porque tanto rollo para comprar un... Leche, tío. Me pone de los nervios. No tiene ninguna intención de ayudarme, ¿no? Te he ayudado todo el rato. Te he ayudado todo el rato. Chica. Pero ya es que... Suspiro y estiro el brazo para coger la leche. O, mejor dicho, una bolsa de leche. Es verdad. Una bolsa de leche, gente. Es... Una... Bolsa de leche. No es un tetabric de leche. Es una bolsa de leche. ¿Cómo es una bolsa de leche? ¿What? O, mejor dicho... Una bolsa de leche dentro de una bolsa. De leche. O, mejor dicho... Una bolsa de leche dentro de una bolsa de leche. Ahí está. O, mejor dicho... Una bolsa de leche dentro de una bolsa de leche dentro de una bolsa de leche. No, dentro de una bolsa. O, mejor dicho... Una bolsa de leche dentro de una bolsa de leche dentro de... Recepción, recepción. Estaremos en 15 minutos. No sé prisa. ¿Ya he recordado cómo se llamaban esos juegos? Novelas visuales. Claro, esto es una novela visual, ¿no? Y por cierto, los números están ahí. Escritos con letras. ¿Son las novelas visuales peores que los libros? Los autores no son vagos. Así que esto tampoco debía serlo. Espera. Pensaba que solo tus pensamientos eran visibles en pantalla. Ya no. Así que ojo con lo que dices. De todas formas, ya lo has oído. Estás deprisa o... Nada bueno te espera en casa. Ya voy. Hola. ¿Puedo comprar leche, por favor? No hay nadie, ¿no? Mira, si es un... Un cosa. Ya la tienes. ¡Dámela! Pongo una pesada bolsa en la caja. Pongo una pesada bolsa en la caja. No solo la bolsa, claro. La leche también. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué? Estímalo. Me estoy paranoiando. Vamos a ver. No solo la bolsa. Claro. La leche también. ¿Qué? Hola. ¿Me la... ¿Devuelves, por favor? Paga. No. Por favor. No. Pero, por favor. Si bebo sin leche, mamá me lanzará por la ventana. No. Pero... ¿Por qué no? ¡Dame más! ¿Habéis visto cómo leo esto, gente? Bueno, grita esto y yo grito. Pero no llevo nada más. Dinero, ¿no? ¿Qué? Te odian. Es patética. Paga la leche. Ah, de verdad. Quería yo sin ti. Saco un billete arrugado de Melosillo y se lo di al cajero. Comienza a seminarlo muy atentamente. Esto tiene brazos o algo, gente. Parece que ya han pasado dos días hasta que asiente satisfecho y pone billete en la máquina. Se pira. Gracias. Hasta otra. Camino por una calle. Familiar. A lo lejos se ve una gasolinera. Una bolsa de leche. Tira de mi mano. Incómodamente. Recordándome las veces que he hecho fisioterapia. Por cierto. Me han dado una bolsa en la caja. Así que ahora llevo una bolsa de leche dentro de otra bolsa. La misma del experto. Simplemente me gusta la estructura piramidal de las construcciones verbales. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tienes que decir eso? No pienso decírtelo. Perfecto. Pero me interesa la verdad. Bueno, verás. La proporción de agua y leche en el volumen de aire ocupado por mí es de 30 a 1. Estoy de acuerdo en que no es el helado más sabroso, a no ser que prefiera beber más que comer. Así que el camino de la tienda a la gasolinera es un palo y el camino de la gasolinera a casa es helado. O sea, se refiere que el camino de la tienda a la gasolinera es más fácil, ¿no? Que el de la gasolinera al helado. Que diga, el gasolinera a la casa. O sea, al revés. Sí, qué paranoia. En el paseo de hoy, mi cuerpo ocupará cada centímetro de este camino. Matemáticas simples. Bueno, comoda histórica. Siento movimiento bajo mis pies. Granos de asfalto. Manchas de petróleo. Necesito mantener el equilibrio. ¿Cómo se mueve la gente por algo tan desigual como el plano urbano? Con cuidado. Salón. Punta. Cuento cada metro del camino recorrido. Incluso cierro los ojos para concentrarme mejor. Por andar. Así, simplemente. Eh, cuidado. ¿Eh? Sin pensarlo me aparto brusca... 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 ¿Qué me pasó hoy? Brusca mente. A la vez, un enorme oso pasa rápidamente a mi lado. Creando una fuerte ventolera. Eh. ¿Qué está pasando yo? A un oso. Lanzo una mirada de desaprobación al veloz animal. Al mismo tiempo, sus ojos rojos me miran burlones. ¿Has visto eso? Qué descarado. Si era un camión. ¿What? ¿Yo no es un camión? Pero... ¿What the fuck? Ah. ¿En serio? Aunque bien pensado, hay osos... Con ojos en la nuca. Podría haber muerto. Vamos. ¿De verdad pensás que alguien querría matar a una inocente niñita que lleva una bolsa de leche? Bueno, si te pones en medio y te cruza de golpe, a lo mejor te topellan. ¿Qué pasa? A ver. El juego te da... Elegir... Joder al personaje. Le voy a decir que está enferma. Porque... Que diga que es un oso. Y me das un camión de dos metros. Pues... A lo mejor estás enferma. Ajá. Tienes que decirle, ¿verdad? Continúo mi camino. ¿Vale? Si piensas en ello, el camino a la tienda tiene algo interesante. En el más extraño de los sentidos, se ajusta a mí. Cuando voy rápido, todos los semáforos se ponen en verde. Cuando quiero llorar, una nube aparece. Y sueltas gotas de lluvia para esconder mis lágrimas. Ahora. Siento como la nube se está formando sobre mi cabeza. Estoy triste. ¿Estás segura de que eso está pasando realmente? ¿Qué quieres decir? ¿Que te ha pasado alguna vez por la cabeza? Que puede ser que todo eso se lo tome en tu imaginación. El prospecto no decía nada de eso. El prospecto. O sea, está medicada. Entonces realmente estás enferma. Parece que estas pastillas tampoco me hacen efecto. Creo que te hacen de más. Yo diría, ¿eh? Por favor. Creo que voy a llegar a casa y acostarme. Estoy súper agradecida. Pero, por favor. No más. Ahora me siento mal, tío. No estoy diciendo nada malo, ¿no? No estoy diciendo nada malo, tío. A ver. Acepta la verdad, ¿no? ¡No! 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 ¡No, no! Parece que Pitingo no me ayuda a nada. Supongo que probaré otra cosa la próxima vez. Escribe tu nombre. Espero que pueda hacer lo mejor que Pitingo. Espero que pueda hacer lo mejor que Pitingo. ¡Sí, señor! ¿Sabes qué? ¿Qué? Como soy un personaje de novela visual, quiero hablar con quienquiera que esté leyendo ahora mismo. Como soy personaje de novela visual, quiero hablar con quienquiera que esté leyendo ahora mismo. O sea, yo. ¿Aquí qué le pongo, tío? ¿Aquí qué le pongo, loco? Esto solo aborde y esto... No sé si es bueno o malo, tío. No me importa. ¿Me oyes? Aprieto mi cabeza con las manos y pongo la mente en blanco. Veo un pequeño banco con el rabillo del ojo. Un lugar perfecto para monólogos. Cliché de novela visual. Me acerco al banco, dejo la pesada bolsa de leche a mi lado y miro al cielo. Hemos avanzado. Alright. Esto es el banco. Escucha. Estoy un poco apregonzada. Ajá. Sé que me estoy volviendo loca. Las drogas me hacen cada vez menos efecto. Así que... Al final, todo pasará sin dolor. Espero. ¿Entiendes de lo que hablo? Sí. Seré honesta contigo y espero lo mismo de ti. Por favor. ¿Entiendes de lo que hablo? Sí. Sí. ¿Te hay que poner el no? Te hay que poner el sí cinco veces más. ¿Cuántos supensivos? ¿Loco? No. Sí. Se está riendo de mí en el puto juego, ¿eh? No. Bueno. No me sorprende. Y obligado por él, ¿no? No soy una protagonista ejemplar. ¿Verdad? Para ser honesta, no he leído demasiadas novelas visuales. Algunas veces me arrepiento porque ahora tengo que hacer un esfuerzo para distinguir letras y palabras. Por cierto, si no te importa, no tengo ganas de hablar de mi enfermedad. Quiero que tú, al menos, me veas como realmente soy. Aunque seas parte de mi imaginación, no me quites eso, ¿vale? No pregunte mucho sobre ello. Eso debe parecerte muy estúpido. Desde el principio, me has seguido. Has oído mis delirantes pensamientos. Has oído mis estúpidas conversaciones. Debes pensar que soy un bicho raro y una loca. Eso se siente al ver el mundo a través de mis ojos. Eso se siente. Eso de que... Ejem. Eso pasó. Lo veo todo en tonos rojos. No, no te preocupes. Me acostumbré hace tiempo. Y siendo honesta, se me han olvidado los otros colores. No pasa nada. Ah. Esos son monstruos de la tienda que siquiera me asustan porque sé que no me harán daño. A veces pienso que ellos... que son ellos los que están asustados. ¿Te imaginas? Por cierto, si empiezas a preguntarme qué pasó, no lo hagas. ¿Me lo prometes? Lo tengo en serio. Yo también. Joder. Claro, no podías... No podías no preguntar. Al fin y al cabo, estoy hablando conmigo misma. En algún momento iba a salir el tema. Así que... ¿De verdad quieres saber qué me pasó? Lo haré breve. No me se la he cipero, gente. Madre mía. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Estás seguro, segura? de un modo u otro. Ese es mi padre. Parte de él, al menos. Tengo una familia complicada. Está aquí, ¿no? Ahora lo veo. Ahora lo veo, gente. Está aquí. Es el padre, ¿no? Es el padre, ¿no? O es este. Esta es ella. Pero a pesar de los problemas, nunca me imaginé... Perdón. No quiero hacer la voz. En resumen, se tiró por la ventana y murió. Vale, es este. Ese es mi último recuerdo. A partir de ahí, todo en blanco. Claro, aquí, ¿dónde está el banco? Claro, esto es el banco. ¿No? Y esta es ella, ¿no? Raro. Muy raro. Hoy es la primera vez que he podido comprar algo sin que suceda un incidente grave. Aunque, claro, la medicina me ha ayudado. Aunque creo que es en gran medida que haces a ti. Todo el rato pensaba no la cagues en frente de él. Bueno, en este caso del locutor, ¿no? Oh, Dios mío. ¿Qué va a pensar? No sé por qué he decidido convertirme en un personaje de novela visual para ir a comprar. Pero he dado sus frutos. Muchas gracias. Por cierto, creo que hay barreras en nuestra comunicación. Así me gusta más. Barreras. Ah, que tal. Estoy tan triste últimamente que eso es lo que se ha convertido en mi vida desde que papá... Bueno, ya me entiendes. Cada día la misma historia. He probado tantas pastillas que apenas consigo distinguirlas. Pero mientras me mantenga en pie, yo soy feliz. Ajá. Aunque... ¿Sabes qué? Hoy es un día especial. Porque te tengo a ti. ¿Quiere contarte tantas cosas? No te lo... que una mierda. No le voy a dar a esto. ¿Por qué le tengo que dar a esto? No le voy a dar a esto, tío. Me voy a dar aquí por cojones. ¡Ay! No. Te voy a presionar. Te consigo que vuelvas ya a casa. Entiendo. Bueno. Quedo locutor. ¡Vamos! Me detengo en mi piso y me subo a la barandilla. Haciéndolo cada día como si fuese un ritual. He dejado de tener vértigo. Hace unos minutos que he pasado el efecto de las pastillas. Así que estoy disfrutando de un maravilloso silencio. Se va a caer. Cuando tomo medicamentos terribles Fíjate. Cuando tomo medicamentos terribles y molestan melodías resonan en mi cabeza. Me esclándose con los sonidos del mundo. Eso crea una horrible disonancia en mi mente. Me doy la vuelta y entro en mi apartamento. Ah, no. Por no se cae. ¿No? Vale, ese apartamento se ve bien. Se ve guay. Esto se... ¿Has traído leche? Hola, mamá. Me parece un puto alien, ¿eh? ¿Has traído leche? Sí, mamá. ¿Ha hecho efecto durua medicación? Durua. Sí, mamá. A la cama. ¿Qué? 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 Yo creo que el padre se tiró por culpa de la madre, ¿eh? Mirad la cara, mirad cómo le habla a la niña, ¿eh? Bueno, a la chica. Sí, mamá. Sí, mamá. No, no, no. Gracias.